Muy buenas chicos, soy Holtz y estamos en Xillitus, en este vídeo vamos a explicaros cómo subir otra de las reputaciones más antiguas del WoW, concretamente la reputación es el círculo escenario, que pertenece a un logro en común que vamos a ver ahora, que está en reputación, que se llama el logro guardián de escenarios y es alcanzar la reputación exaltado con el círculo escenario y la expedición escenario, en este vídeo únicamente hablaremos sobre el círculo escenario pero en días posteriores no os preocupéis que también sacaremos la expedición para que sepáis cómo se sube, así que vamos a ver este logro, vamos a ver cómo subir esta reputación exaltado en el menor tiempo posible, vamos allá, para subir la reputación del círculo escenario vamos a seguir dos caminos, muy marcados y es para mí, repito, para mí, el método más sencillo de subir esta reputación. El primer camino que tenemos que hacer es muy sencillo, en las capitales nos dará la misión para venir a Xillitus, debemos hacer la mayor cantidad de misiones posibles en Xillitus y si es posible hacerlas todas, ya que nos va a dar una gran cantidad de reputación con esta facción. Cuando ya estemos más o menos a la mitad o prácticamente en tres cuartas partes de las misiones realizadas Borferocrym nos va a dar una misión de recoger textos crepusculares. Una vez entreguemos esos textos, nos va a dar una misión repetible, que aquí la tenemos, textos crepusculares codificados. Concretamente podemos entregar 10 textos. Cada 10 textos que entreguemos, cada vez que hagamos la misión, Borferocrym nos otorgará 500 puntos de reputación con el círculo escenario, por lo cual es una gran cantidad de puntos que podemos conseguir solamente farmeando esos textos. ¿Dónde caen? Bueno, muy sencillo. Yo os voy a ir a la zona más cercana, pero realmente yo os aconsejo ir a cualquier puesto del crepúsculo. Aquí hay el puesto del crepúsculo, campamento del crepúsculo o avanzar del crepúsculo. Cualquiera de esas tres zonas son buenas. Yo siempre me vengo de aquí donde voy ahora, que es justamente el campamento del crepúsculo, porque es el más cercano. Y únicamente, pues tenéis que empezar a matar a NPCs, los despojando, ya veis que no son absolutamente ningún reto. Vamos, ni muchísimo menos. Y estos NPCs dropean los textos, mirad. Ahí tiene uno. Ese no me ha querido dropear nada, ahí me sigue uno por detrás. Bueno, ahora lo mato. Ahí está. Otro. Yo ya tenía siete recogidos, para que no se hiciera tan largo hacer el vídeo, pero realmente, más o menos en una vuelta, podéis conseguir los diez textos fáciles. Si tenéis algo de suerte, los podéis conseguir. Ahora os digo, es una reputación que realmente se sube rápido. Es un pelincoñazo, porque hay que estar matando muchos bichos, pero no tiene ninguna dificultad. La única dificultad que tiene es el tiempo que hay que invertir en matar muchos bichos. Eso sí, no hay que se me olvide. Muchas veces, en subasta, la gente pone estos textos. Esto se puede vender. Así que si tenéis algo de oro y queréis no perder tanto tiempo y tener la reputación de forma rápida, compráis todo lo que veis en subasta, en el apartado de emisión, y ya está. Bueno, ya teniendo los diez, os venís aquí, lo entregáis. Y bueno, pues a mí no me ha dado absolutamente nada, porque yo ya tengo esa reputación en el saltado. Vamos a ver. Aquí está el círculo escenario. Ya lo tengo saltado. Ya no me puede dar ningún punto, pero ya os digo que os da 500 de reputación de base. Como mínimo, vamos. Y nada, ir haciendo constantemente esta misión y poco más. Hay otras formas de subirlo, pero ya os digo que son un poco más engorrosas, más liosas. Yo os recomiendo únicamente esto. Hacer las misiones de Silitus, todas las que podáis. Si podáis todas, pues mejor. Se hacen en nada, se hacen en una patada. La verdad es que es sencillísimo hacerlo. Y luego, pues, farmear los tetos que crees musculares y se acabó. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de esta reputación del círculo escenario. Como siempre, si os ha gustado el vídeo o ha ayudado, por favor, recordad, dadle a me gusta. Suscribiros siempre al canal para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis recogida también en nuestro fansite oficial www.wowchakra.com Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Gracias. Gracias por ver el video.